Ah, pues tiene muy buena pinta el póster, los dibujitos... Lo único es que los desplazamientos quizás no están... No entiendo muy bien los desplazamientos, eso. Que el último pasa al primero. No, el primero pasa al último. El primero pasa... Faltan las puntas de flecha. Y por lo demás, los tiempos están bien, habéis puesto varias calificaciones, faltaría la calificación de la edad y los objetivos. Entonces, no pongáis, por favor, no pongáis nunca, cuando tengáis que poner un objetivo, una introducción para el objetivo. Lo de, ¿como objetivos motores tenemos? No. Porque ya parece que no está bien puesto el objetivo, sino directamente poner objetivos motores, que parece estar luego, y poner intentar saltar, que intentar tampoco es un objetivo, intentar será conseguir tal, o desarrollar esto, ¿vale? Golpear la pelota con suficiente esfuerzo y presión para los compañeros de saltarla y realizar el mayor o menor, conseguir más de unos puntos que el equipo de Riga al finalizar el tiempo, al finalizar el juego, ¿no? Vale, está bien. Empezad ya, venga. Vamos, Fernando. ¿Quién es el que explica, Fernando? Vale, entonces la salta consiste en... Vamos a dividir en cinco grupos de cinco personas. Pues el primero que tiene la pelota tiene que lanzarla contra la pared, y justo el que está detrás tiene que saltarla después del primer bote. Y el tercero, coge la pelota y así volvemos a empezar la secuencia. ¿Tenéis un ejemplo rápido? Sí. Una lanza. La siguiente. Vale, dale, dale. Cuidado, Alberto. Te dio un sencillo. Alberto, cuidado, Alberto. Cuidado, Alberto. Ahí, ahí, ahí. Gracias, Alberto. Qué petición, un poquito de las cosas. El salto este al saltar contaría un punto. Cada jugador que salte un punto y así. Si te toca, no se suma el punto. ¿Vale? Vale. Ir contando los puntos porque aquí habrá un grupo, aquí habrá otro, y compiten en el tercero. De ahí igual. Bueno, son cinco grupos, aquí sería... Sí, creo que no hemos dado un punto. Estoy contra ellos y eso no hemos dado un punto. Exactamente. Vale. Y otra variante. Y mientras están haciendo la final, los batrás de en Champions ya. Bueno, chiquita. Ahora, hay dos fases. Esta es la primera fase, la segunda fase. El primero lanzará y tendrás que saltarla a todos los del equipo sin que la pelota deje de bote. Estamos ya, ¿no? Sí. Un segundo solamente, perdonadme, que no se lo he dicho a los del equipo anterior. Igual que habéis hecho vosotros lo de poner Jumping Jazz en este juego, lo de haber hecho lo del dibujito y todo esto con la billarda, me parece fantástico. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!